El viaje de la Argentina Imaginar el futuro Un viaje Hacia el conocimiento Y hacia nuevos horizontes Solución, por favor El expreso Resortes Anuncia la partida Del próximo viernes Hola Tomás, ¿qué estás haciendo? Aquí me ves iniciándome como artista plástico Podrías darme una mano, ¿no? Bueno, si me van a quedar como las tuyas No, gracias Es verdad, pero hoy vas a dedicarte al arte, ¿no? Sí, voy a investigar por qué las expresiones artísticas Son tan importantes para el pensamiento de una sociedad Pero por ahora tengo más preguntas que respuestas Yo también me hice unas cuantas preguntas Por ejemplo, ¿todos los pueblos produjeron expresiones artísticas? Bueno, si construir una casa o un templo O trazar un dibujo O hacer una pintura o una escultura Es arte Entonces todos los pueblos produjeron arte Pero las viviendas primitivas, por ejemplo No se habrán hecho con ningún fin de expresión artística No, tenían una finalidad concreta Todos los edificios se construían para que viva una familia O como un lugar de esparcimiento O con un fin religioso Pero tiempo después Muchos de esos edificios fueron apreciados como obras de arte Uy, te tengo que dejar porque se me va el tren Las expresiones artísticas Tienen una gran importancia para el pensamiento de una sociedad ¿Dónde se origina ese pensamiento? Bueno, en gran medida en quienes tienen el poder Y después, cuando ese pensamiento comienza a circular Es apropiado por la sociedad Las expresiones artísticas son expresiones culturales Claro, como las expresiones científicas, tecnológicas Los modos de vida, las costumbres Estas expresiones son producidas por distintos grupos sociales En distintas épocas ¿Y qué reflejan? Muestran qué piensa la sociedad sobre sí misma ¿Qué concepciones tiene sobre el espacio? El tiempo, la naturaleza, la religión, la ciencia, la belleza Las expresiones de los sentimientos, el amor Entonces, las expresiones culturales reflejan el pensamiento de la sociedad Sí, y al grupo social, ¿qué las produjo? Todas estas expresiones responden a una forma de pensar y de organización social Siempre hay sectores sociales que tienen el poder de decisión Y orientan el pensamiento Los artistas, siglos atrás, estuvieron sujetos a las decisiones del poder Hasta que, de artesanos, fueron reconocidos como artistas Y lograron libertad para expresarse Los artistas también están sujetos a los gustos de la sociedad Y su arte también puede escandalizar Si contradice las pautas marcadas por esa sociedad En el pasado, la pintura, la escultura, la arquitectura No eran concebidas como arte Sino que tenían una utilidad Por eso, descubrir los fines a los que sirvió No facilita comprender el arte de otros tiempos Además de disfrutarlo ¿Y cuándo llega el arte a las exposiciones Y empieza a tener un valor comercial? Mucho después, con el desarrollo del comercio y la burguesía El arte se concibió para el lujo Para decorar salas o para ser expuesto Y las obras de arte comenzaron a tener un valor comercial Bueno, muchas gracias Alberto Gracias por la flor Adiós Adiós Qué increíble este bisonte Pensar que puede tener hasta 15.000 años Tomás, ¿qué haces acá? Mirando lo que pintaban en sus cuevas los hombres del Paleolítico Figuras de animales con tierra coloreada Habrán sido los primeros artistas ¿Y qué te parece que reflejan sus pinturas? Y que su preocupación era la casa de los animales que necesitaban para comer Pensaban que con solo pintarlos ya poseían al animal Que se iba a rendir a su poder Entonces imitaban la realidad pintando Y creían que con representarla se apropiaban de ella Cierto Cierto Qué idea tan extraña, ¿no? Bueno, no es tan diferente a nosotros Mira Tu mamá, tus sobrinos, la tía Rosita ¿Qué tiene que ver? Y que a veces llevamos imágenes de familiares o de personas queridas Algunas que ya no están Como una forma de tenerla cerca o con nosotros ¿No es una idea parecida? Cierto Mirá vos Algo nos acerca a los hombres del paleolítico Quería hacerle algunas preguntas Estoy investigando sobre las expresiones artísticas a través del tiempo Bueno, ¿cómo no? Leí que a partir del siglo V La cultura antigua y el cristianismo Producen una ruptura Una expresión cultural diferente Bueno, para entender esto Hay que pensar que en el siglo V Se produjo la caída del Imperio Romano de Occidente Y esto desde ya produjo una serie de transformaciones de todo tipo Pero lo que hace al arte Si me estás preguntando sobre el arte Las transformaciones se produjeron un poquito antes Sobre todo a partir del siglo II y del III Con la difusión del cristianismo en el Imperio Romano Cuando se comienza a difundir el cristianismo Cambian los temas de los cuales el arte A los cuales el arte va a utilizar Y comienzan a aparecer temas relacionados con las historias Con los milagros relatados en el Antiguo y en el Nuevo Testamento Por lo tanto, la gran ruptura El gran cambio en materia de arte Va a ser el surgimiento del arte cristiano La existencia de imágenes cristianas Cambió el repertorio de los temas del arte romano ¿En qué consistió el estilo románico? Con ese término Se trató de caracterizar En ese momento A todo el arte de la Edad Media Anterior al periodo que es más conocido Que es el periodo gótico Es decir, a todo lo que Desde comienzos del cristianismo Hasta mediados del siglo XII se había realizado Ese concepto de románico Abarca en sí mismo Una serie de manifestaciones plásticas muy diferentes Pero se han tratado de encontrar Algunos rasgos comunes Que permitan definir lo que es lo románico Muchísimas gracias por todo Gracias a vos Del románico hacia el gótico Pero acá parece haber otra ruptura ¿Por qué será? Ah, eso te lo puedo explicar yo Pero prepárate para ver catedrales imponentes, eh Durante el siglo XII El ideal de los arquitectos Fue construir iglesias Que dieran la sensación de edificios livianos Y haciendo cálculos bastante complicados Lograron levantar edificios majestuosos De piedra y vidrio nunca antes vistos ¿Era el estilo gótico? Sí, del norte de Francia Techos de bóvedas altas Con el arco apuntando hacia arriba Dan la sensación de un techo suspendido en el aire Esas catedrales ya no eran frías y cerradas La aparición del gótico dio lugar a un gran vuelco En la expresión artística Comenzaba a perfilarse el cambio de pensamiento Que abriría el camino a la llegada del humanismo Y el renacimiento en los siglos XV y XVI Además los artistas góticos buscaban la fórmula antigua De vestir los cuerpos que había sido abandonada Les importaba mostrar la estructura del cuerpo Bajo los pliegues de los vestidos Y también comenzaron a observar la naturaleza ¿Cómo se produjo un cambio tan grande? ¿Cómo nació esta nueva concepción artística? Bueno, fue una transición lenta Que acompañó al resurgimiento de las ciudades Y de la economía urbana Las ciudades otra vez cobraron importancia Fueron centros para el intercambio de mercancías Modificaron la vida, las costumbres Y generaron dos nuevas clases profesionales Artesanos y comerciantes Pero los comerciantes y los artesanos ya existían Sí, pero los artesanos producían para su consumo O del feudo Y el comercio era ocasional A partir del siglo XII Surgen y se organizan profesionalmente Los artesanos que producen en continuidad Y los comerciantes especializados Y por esos tiempos Las obras de arte comenzaron a tener valor A las ciudades convertidas en centros comerciales Llegaban personas de muchos lugares Intercambiaban productos e ideas Y con el tráfico internacional Floreció el comercio artístico Desde el siglo XII Se establece un comercio de arte Más o menos regular Entre Oriente y Occidente ¿Llegamos a una estación? Sí ¡Bienvenu! Bienvenidos a la muestra del gran florentino Giotto di Bondone Un revolucionario de la pintura Este es un detalle de uno de sus frescos Se llama La Fe Que mira, que ve Y parece que estuviera mirando una estatua Es cierto Por la perspectiva de los brazos La sombra de los pliegues de la ropa El modelado de la cara y el cuello Porque Giotto Redescubrió el arte de crear La ilusión de la profundidad Sobre una superficie plana Giotto vivió entre los siglos XIII y XIV Y hacía mil años Que no se hacía nada semejante Entonces cambió el concepto de la pintura Exacto Y podía crear la ilusión De que el tema religioso Pareciera estar sucediendo Ante nuestros ojos Algunos historiadores Dicen que Giotto Marcó todo el siglo XIV Y que abrió un nuevo capítulo en el arte Giotto Trabajó en una etapa del florecimiento económico El primer gran periodo De la cultura burguesa Que hizo surgir edificios espléndidos En la Florencia medieval Perdón Usted que es un entendido del tema Esta es mi primera obra ¿Le parece que la firme? A mí me gustaría ser un pintor famoso Ah, la fama La fama Le puedo decir algo referente a la fama La fama de Giotto Se difundió por todas partes Era el orgullo de Florencia Toda una novedad Porque antes A nadie se le ocurría La necesidad De conservar los nombres De los artistas Ellos mismos No pretendían la fama Es más Ni siquiera firmaban sus obras Ah, entonces no la firmo Digo, por respeto a los artistas Anónimos del pasado Bueno, hasta luego Hasta luego Espero haberle podido dar una mano Bueno, volvemos a Giotto Sí, volvamos Durante su tiempo Los siglos XIII y XIV Se transformó la sociedad La servidumbre se disuelve Las posesiones feudales Se convierten en tierras cultivadas Por jornaleros libres La nobleza feudal Es reemplazada por la cortesana Se fortalece la monarquía Se forman los estados nacionales Y se impone el poder económico De los comerciantes burgueses Las grandes ciudades Se convierten en Centros de comercio Ah, usted es una pinturita Lola, ¿posarías para un retrato? ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! El retrato El retrato se desarrolló En este periodo La clientela burguesa Influyó muchísimo en la pintura Buscando prestigio Notoriedad Los burgueses Quieren ser representados En los cuadros Desean ser reconocidos Y de alguna manera Inmortalizados Y por eso Encargan retratos A los artistas Las formas del arte Eclesiástico Y cortesano Iban desapareciendo La pintura Se independiza De la arquitectura Por medio de la tabla Y pasa a adornar La vivienda burguesa Los frescos monumentales Son reemplazados Por los cuadros Y aparecen Los grabados En madera Y en cobre Muy importantes Porque son Los primeros productos Artísticos populares Y relativamente económicos Ya no les bastaba Con pintar flores Y animales Ahora Querían explorar Las leyes de la visión Y lograr El suficiente Conocimiento Del cuerpo humano Para plasmarlo En sus pinturas Y estatuas Como lo habían hecho Los griegos Bueno Muchas gracias Muy interesante Pero me tengo que ir Porque se me va el tren ¿Qué aspectos Marcaron el fin De las expresiones Artísticas medievales? Y tomando en cuenta Aquellos cambios Que tuvieron Un efecto Más directo Sobre el arte Vamos a Considerar Que en los últimos Siglos De la edad media Y acá estamos hablando Del siglo XIII En adelante Hay cambios En las formas De pensamiento Hay una Una transformación Que está producida Por el conocimiento Que los intelectuales De la época Tienen de la obra De un enorme Filósofo De la antigüedad Del cual se había Conocido muy poco A lo largo De los siglos medievales Y que es Aristóteles Y que es Aristóteles La introducción Del aristotelismo Produce un cambio Muy grande En los modos De pensar No solamente En la filosofía Tengamos en cuenta Que a partir De la introducción Del aristotelismo Se pone mucho más El acento En el conocimiento De la realidad En el conocimiento De la experiencia Y por lo tanto En lo que hace al arte Va a haber una visión Mucho más naturalista Que es aquella Que se pone de manifiesto En las imágenes Del gótico Muchas gracias Adiós Próxima etapa El renacimiento Ya sé Quien me puede ayudar Hola profe Hola Lola ¿Cómo estás? ¿Por dónde andas? En mi oficina Estoy escribiendo Para un diario De Florencia Florencia Italia Por supuesto Ya que está En el rol De periodista ¿Qué título Utilizaría Como introducción Al renacimiento? Ya sé Ahí lo tengo Artistas Se apropian De la realidad Y rompen Con el pasado Comienza El renacimiento ¿Qué tal? Renacimiento Da la idea De volver a nacer ¿Por qué Ese nombre Para ese periodo? Parece que Un pintor italiano Vasari Utilizó el término Renacimiento Refiriéndose Al renovado interés Por todo Lo relacionado A la civilización Clásica Griega Y romana La idea Había empezado A difundirse En la época De Giotto Los italianos Los italianos Del siglo XIV Estaban convencidos De que debían Renovar El pasado glorioso Trayéndolo Al presente Quizá por eso Las innovaciones Comenzaron en Italia Especialmente En Florencia Cuna de la burguesía Cuna de la burguesía Triunfante ¿Estas innovaciones Tuvieron algún líder? ¿Algún referente? Al comienzo del siglo XV En Florencia Un grupo de artistas Se puso A crear un arte nuevo Rompiendo con el pasado Y el líder Y el líder Fue un arquitecto Filippo Brunelleschi Ah, Brunelleschi Sí, escuché hablar de él Aquí a través de mi computadora Puedo ver una de sus grandes maravillas La famosa cúpula De la catedral de Florencia ¿Fue muy influyente Brunelleschi? Por supuesto Creó un modelo de construcción Que fue seguido Por los arquitectos De Europa Y de América Durante casi 500 años Pero hubo otra contribución Fundamental de Brunelleschi ¿La perspectiva? Sí, claro La perspectiva Vamos a hacer una prueba Mira Toma en tus manos Cualquier objeto Y alejalo Y acercalo Hacia tus ojos Listo ¿Qué notas? Y que al alejarse El objeto disminuye su tamaño Muy bien Brunelleschi Proporcionó Los cálculos matemáticos Para que los artistas Pudieran representar Con exactitud Esos objetos Bueno, Lola Te tengo que dejar Qué lástima Quería entrar en la modernidad En el renacimiento pleno Con tu espíritu de aventura Podrías haber vivido En el siglo XV Bueno, chao Lola Chao profe Muchas gracias ¿Qué me habrá querido decir? ¿Qué tiene que ver Mi espíritu aventurero Con el siglo XV Y el renacimiento? Quizás estos libros Te puedan dar Alguna pista A ver Las exploraciones ultramarinas Del siglo XV La astronomía de Copérnico Esto me intriga Cada vez más En la segunda mitad Del siglo XV En Europa Había un gran espíritu De aventura Se sucedían Los largos viajes comerciales Hacia Oriente Y exploraciones marítimas Buscando nuevas rutas Y riquezas Utilizando las innovaciones En la navegación La cartografía La medición del tiempo La llegada a América Habrá sido un hecho clave Exacto Un continente desconocido Para los europeos Por entonces La imprenta Al permitir La circulación de libros Difundía los conocimientos Sobre matemáticas Y astronomía De Copérnico Y después De Kepler Y Galileo Que planteaban Que la Tierra Y los astros Giraban alrededor del Sol Los pensadores humanistas Desafiaban Las teorías establecidas Planteando nuevas formas De concebir el mundo Y también al hombre ¿Y los artistas? Mirá La segunda generación Del Renacimiento La que siguió a Brunelleschi Y a artistas como Donatello Y Masacchio Trató de usar Los descubrimientos de estos Al intentar hacer del cuadro Un espejo de la realidad Se encontraron con un problema ¿Cómo distribuir las figuras Que en la realidad No se agrupan armónicamente? Uno de los artistas Que se ocupó De resolver el problema Fue Sandro Botticelli La Venus de Botticelli Es tan hermosa Que seguramente Nos hace pasar por alto Algunas libertades Que se tomó el artista El tamaño antinatural Del cuello La caída pronunciada De los hombros O la forma extraña En la que cuelga El brazo izquierdo De Isiotto A Botticelli Hubo un cambio gradual En la expresión artística Como en la sociedad Y sus crisis Que originaron El fin de la sociedad feudal Acá dice que hay un libro Que se llama Los Intratables ¿A quiénes se refieren? A los dos grandes artistas Desde el principio Del siglo XVI Ah, me imagino Leonardo da Vinci Y Miguel Ángel Exacto Intratables Esquivos Inabordables Así llama un historiador A Leonardo y a Miguel Ángel ¿Y se puede saber por qué? En ese momento Los artistas ya eran libres Tenían gran prestigio Y producían para la venta Como muchas ciudades Rivalizaban Para conseguir los servicios De los grandes maestros Estos Imponían sus condiciones Ya no necesitaban Acomodar sus obras A los que le pidieron Los clientes Eso les permitía Aplicar toda su creatividad Y hasta desafiar A los poderosos Bienvenuti al mundo De Leonardo y Miguel Ángel ¿Está acá? Sí, trasladamos la exposición A este hermoso vagón museo Qué bueno Bueno, empecemos por Leonardo Comencemos En Florencia Leonardo fue aprendiz En el taller De un pintor y escultor Andrés del Berroquio Leonardo se inició En los secretos De trabajar y fundir metales Estudió modelos desnudos Y vestidos Plantas y animales Para introducirlos En los cuadros Las leyes de la perspectiva Y el uso de los colores ¿Es cierto que muchos De sus discípulos Conservaron trabajos suyos? Sí Miles de páginas Invalorables Escritos Planos Croquis Dibujos Mirá estos estudios De Leonardo que encontré Ay, ¿qué es eso? Ah, es que Leonardo Diseccionó más de 30 cadáveres Para estudiar el cuerpo humano Él juzgaba Que el artista Debía explorar El mundo visible Con intensidad Con sus propios ojos Para Leonardo Todo era objeto De incesantes investigaciones La forma de las nubes La armonía de los sonidos La modificación Que produce la atmósfera Sobre los colores O el vuelo de aves E insectos Que estudió durante años Para hacer los planos De una máquina voladora Y todo eso a finales Del siglo XV ¡Qué visionario! Pasamos a la última cena Leonardo pintó la última cena En el monasterio De Santa María de la Grazie En Milan La obra refleja El momento En que Jesús Advierte a sus discípulos Que va a ser traicionado Por uno de ellos Ese tema ya había sido representado Por otros artistas Sí Pero la versión de Leonardo No se parece A ninguna anterior Claro En las versiones tradicionales Todo era sereno La representación de Leonardo Es dramática Y transmite angustia El dibujo Refleja El gran conocimiento Del artista De las conductas humanas Es como si observáramos Un momento de la realidad ¿No? Miren La Mona Lisa Hay algo que me asombra De este rostro Es como si tuviera vida A veces parece Que está sonriendo Otras que está triste ¿Cuál será el misterio? Es que Leonardo Sabía cómo conseguir Esos efectos La expresión de un rostro Depende de dos rasgos La comisura de los labios Y los extremos de los ojos Leonardo Dejó deliberadamente Esas zonas En la incertidumbre Haciendo que se fundan Con sombras suaves Así La expresión de Lisa Siempre parece Que se nos escapa ¿Seguimos con Miguel Ángel? Sigamos, por favor Ah, Miguel Ángel Bonarotti Miguel Ángel Solo 13 años Tenía cuando comenzó Su aprendizaje Con uno de los grandes Maestros de Florencia También estudió Solo A los maestros Del pasado Scioto Masacchio Donatello Y a los escultores Griegos Y romanos Igual que Leonardo Investigó anatomía Diseccionó cuerpos Y dibujó La figura humana Estas son imágenes De la Capilla Sextina ¿No? ¿Cómo la pintó? Después de sus choques Con el Papa Julio II Volvió a Roma Y este le encargó Que pintara La bóveda de la capilla Miguel Ángel Se encerró en la capilla Y trabajó durante Cuatro años De espalda Sobre los andamios Para pintar Mirando arriba Uff Qué incomodidad Es muy amplio El espacio Que cubrió Miguel Ángel En la bóveda 39 metros de largo Por 13 de ancho En esa área Distribuyó Las escenas De la creación Del mundo Podemos ver a Dios Haciendo surgir Las plantas Los cuerpos celestes La vida animal Al hombre Y a unos 20 jóvenes En los que desplegó Todo su conocimiento Para el dibujo Del cuerpo humano Según un gran historiador Del arte La representación Que muchos tenemos De Dios En nuestra mente Se formó A partir de las imágenes Creadas por Miguel Ángel Que fueron pasando De generación En generación ¿Y qué otro gran artista Hubo en ese periodo? Por favor Continuemos Rafael Rafael Sancio Rafael era más joven Que Leonardo Y Miguel Ángel Y en Florencia Tuvo que enfrentarse Con la rivalidad De los dos maestros Pero viajó a Roma Y el Papa Julio II Le encargó Que decorara Las famosas salas Del Vaticano Conocidas como Estancias Ah, esa es la Virgen La famosa Madonna Del Gran Duca Que efectivamente Para muchas generaciones Fijó Cómo debería ser La imagen De la Virgen Lo mismo que pasó Con la imagen de Dios Tomada de la visión De Miguel Ángel Hoy Parece que es hora De seguir viaje Muchas gracias Humberto Alberto No sabe Qué obras magníficas Vimos con Tomás De Rafael De Miguel Ángel De Da Vinci Bueno Los logros De los maestros Del Renacimiento Fueron la culminación De muchos siglos De creación Mirá Los europeos Fueron transformando Su organización Política Social Y económica Al mismo tiempo Cambiaron sus puntos De vista Sobre la realidad Los artistas Copiaron Renovaron E inventaron En función De sus sentimientos Necesidades E intereses Hoy recorriste Sus obras Desde las expresiones Del cristianismo Y de la etapa Que los historiadores Llaman La iglesia militante Con sus catedrales Desde que el cristianismo Se extendió Por toda Europa Todas las expresiones Artísticas Estuvieron marcadas Por este pensamiento Sí Hasta que con el resurgimiento De las ciudades Y el comercio La vida urbana Y el contacto Entre pueblos Cambiaron la forma De ver la vida diaria Y pusieron en tela De juicio El poder de la iglesia Y los cambios Se reflejaron En las expresiones Artísticas Pero la sociedad No dejó de ser religiosa Predominó El pensamiento laico Y los artistas Expresaron la religiosidad En forma renovada Pero también Representaron A las personas Y su vida diaria Las costumbres La naturaleza Los animales Por ejemplo El hombre y su mundo Pasaron a ser El centro de la curiosidad Y de sus expresiones Hoy estamos llegando Bueno Fin de nuestro viaje ¿Qué fue lo que más Te llamó la atención? Y en general Tal como las expresiones De los artistas Fueron reflejando El pensamiento De su tiempo Y como el arte Puede mostrar Qué es lo bello O qué rostro Puede tener Dios Como la obra De Miguel Ángel O como la virgen En el cuadro de Rafael O fijar una imagen Como la de la última cena Como logró Leonardo ¿Qué haces? ¿Tenés sueño? No Estaba pensando Que así Acostado como Miguel Ángel Podría pintar las nubes Como Leonardo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.